Subidas en el IBEX y el resto de bolsas. Los parques celebran así la tregua de la crisis de Huawei. Estados Unidos ha moderado sus restricciones y Google ha echado el freno en su postura respecto a la tecnológica china. Dentro de España destaca a día que vuelve a copar la atención de los inversores. La cadena de supermercados sube con ganas y todo tras el pacto con la banca para evitar el concurso de acreedores y la toma de poder de Friedman tras la dimisión en bloque del anterior consejo. En Wall Street los futuros rebotan tras el alivio de las tensiones con Huawei. Pueden seguir informados en bolsamania.com